Cuéntame, una cosa que hiciste bien y una cosa que hiciste mal en el partido de hoy. Una cosa que hice mal fue que había momentos en los que me podía girar y hacer jugar el equipo, y por falta de comunicación y yo por no estar mirando a mi alrededor no me giré y no pude hacerlo en algunas ocasiones. Y algo bueno es que jugué rápido porque esta cancha es pequeña, entonces tú no puedes tener el balón mucho tiempo, tienes que saber lo que tú tienes que hacer antes de que te llegue el balón para no perderlo y hacer jugar el equipo. Muy bien, muy bien, metí un golazo y Ale, lo vamos a poner ahí. Dime Enrique, ¿cómo te sentiste? ¿Una cosa buena y una cosa mala que hiciste? Bueno, realmente me sentí bien. Una cosa mala que podría decir verdaderamente es que debí jugar más individual para mí y provocar mis propias jugadas. Fue una cosa buena realmente es que logré posicionar, hacer el ataque y desmarcarme al punto de hacer que el resto del equipo juegue y todas las jugadas circulen gracias a mí. El objetivo de Enrique hoy era jugar en de los centrales, ser el punto de referencia en ataque y lo hizo bastante bien, se fue con un gol, también va a estar apareciendo aquí. Pero ¿cómo te sientes después de un par de partidos que no se te había dado y por fin metes ese gol? ¿Cómo te hace sentir eso? No, realmente me siento bien porque siempre hay que seguir dándole, siempre incluso tú me decías que hay que seguir dándole, que seguir dándole, no importa cuántas veces le dé, hay que seguir dándole y gracias a Dios se provocó el gol. Hay que fallar, hay que fallar 10.000 veces va a meter una, pero si no se fallan esas 10.000 veces no vas a tener el chance de meterla, entonces no se tiene que tener miedo a fallar. Fallen, fallen, equivóquense que en algún momento les va a salir bien. Cuando ustedes tienen esa confianza, lo que sucede aquí, cualquier error que tengan no puede bajarles ese confidence. Está claro, José, cuando entras, entrasse bien, eso es, con ganas. Los que están afuera también son igual de importantes, si no entran de principio, son igual de importantes, a veces son incluso más importantes. Ustedes pueden ser la solución de algo que esté sucediendo en el campo. Está claro, un aplauso para ustedes mismos, véanse un aplauso. ¡Suscríbete al canal!